Se decía que el déficit turístico va a ser de 6.000 millones de dólares, el déficit energético, la diferencia entre lo que el país percibe por sus exportaciones y lo que el país paga por sus importaciones, este año va a llegar a los 7.000 millones de dólares. Y hoy se da la paradoja de que como hay un cepo cambiario debido al costo de la factura de importación, o sea, para poder tener los dólares, para poder pagar la factura energética, sobran pesos en la economía, ¿sí? Porque no se permite el atesoramiento. Exacto. Una forma de inversión que no se mencionó en la mesa anterior, sencilla, para aquellos que tienen disponibilidad de dinero, es comprar vehículos, autos. Y este año, por ejemplo... Pero no hay caminos, ¿no?, para tantos vehículos. No, los hay, es decir, a lo mejor hay más tránsito. Y este año probablemente se bate el récord de venta de vehículos cero kilómetros en Argentina, cerca de los 950.000 vehículos. Ahora, esos vehículos consumen más combustible, que demandan a su vez más energía, más nafta que tenemos que importar. O sea, que es un círculo vicioso. Nada más y nada menos que Miguel Galuchio. ¿Cuál es tu opinión respecto del número uno de YPF, la petrolería estatal? Un profesional que está intentando conducir la empresa desde el punto de vista de criterios técnicos, respondiendo a sus accionistas, que no solamente es el Estado Nacional, con el 51%, y que tiene como objetivo ese. Y por otra parte, dentro del marco que le da una realidad, que están manejando una sociedad anónima, no una sociedad del Estado. Porque en la ley de expropiación o confiscación, como querramos llamarlo, de las acciones de Redstone y YPF, no se cambió el estatus jurídico de la compañía. Los empresarios tienen críticas que las dicen por lo bajo al gobierno, las decían en los momentos del 54%, pues las dicen con voz más alta. ¿Por qué usted dijo lo que pensaba en un momento donde todos sus colegas se callaban? Bueno, pero en realidad yo creo que lo que yo hice es lo que tendría que ser normal. Y a veces canso un poco que a uno lo feliciten por hacer lo que tendría que haber sido la norma. Parece que en la Argentina, ser lo normal pasa a ser la excepción. Yo creo que habría que preguntarle al resto por qué no hizo lo que correspondía hacer. Yo creo que cuando una empresa cumple con sus obligaciones, tanto legales, laborales, ambientales, impositivas, luego tiene que estar en condiciones de hacer ejercer o solicitar que se puedan ejercer los derechos de la compañía. Y el nuestro es el de poder comercial en un mercado libre, dentro de una industria lícita como es el sector energético de la Argentina.